Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones. ¿Qué crees? ¿Hay que dejar a los bebés recién nacidos llorar o hay que cargarlo? ¿Cuántas veces has escuchado personas decir que los niños no se deben cargar porque se ingríen, que se acostumbran, que no deben andar de brazo en brazo, que no es correcto? Debo confesarte que yo a veces me sentí en la duda porque mi instinto materno me decía cárgalo desde que llora, pero las personas a mi alrededor me decían, si lo haces así, le vas a hacer daño. Hasta que comencé a buscar informaciones. Vi una conferencia de una psicóloga que expresaba que los niños están acostumbrados desde el vientre a estar acompañados y que una vez salen, tienen que reacostumbrarse a su nueva realidad. Su forma de comunicación es el llanto. A través de él expresan necesidades físicas y necesidades emocionales. Incluso tienen un lenguaje que ha sido estudiado que más adelante podría compartirte qué aprendí acerca de las expresiones faciales y corporales que tienen los niños para expresar sus necesidades. Muchas veces ya hemos saciado nuestro bebé, está limpio, está comido, no tiene nada, no tiene sueño, no tiene ningún problema, pero sigue llorando cuando está en su cuna. El problema puede ser psicológico y hay que prestarle atención. Cuando no acudimos al llanto de un bebé de forma inmediata, podemos dejar secuelas para toda la vida. Hay estudios que expresan que cuando un niño no es atendido al momento de llorar, crea inseguridades en ello. Cuando no es atendido a la hora de acostarse en su cuna, le crea fobia a la hora del sueño y le da dificultad incluso aprender en sus años de escolaridad. Todo esto porque el niño necesita afecto, atención, cuidados y mimo. Incluso el amor puede traer a ellos una personalidad mucho más segura de sí mismo y mucho más independiente, contrario a lo que creían nuestros padres anteriormente. Es buena la ciencia, han sido buenos los estudios, porque nos ayudan a tratar de la forma adecuada a nuestros bebés. ¿Conocías esta información? ¿Está de acuerdo o no con esto? Bueno, déjame saber aquí en la caja de comentarios. Estuvo contigo, tu amiga y hermana, Lettiana Gómez. Bendiciones, hasta luego. Bye.